Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy tengo como invitado a Víctor Quesada Pérez, actor de la obra Las Criadas que llega desde Francia a Bolivia gracias a la producción de Mona Lisa Claxón y Paso Proto, con la dirección del gran Marcos Malavia. Gracias Víctor, para tener unos minutos para conversar sobre la presentación, hacer la invitación al público paseño boliviano para que pueda ser parte de tu experiencia. Coméntame un poco primero sobre Mona Lisa Paso Proto, sobre el grupo y cómo es que eligen la obra Las Criadas para representarla. La compañía Mona Lisa Claxón, que se dice así en francés, el nombre de una canción de un cantante en Francia que falleció hace pocos años atrás. Y la Amélie Dumets, que es actriz también en la obra Las Criadas, era fanática de ese cantante y de esa canción. Entonces, para darle homenaje, le nombró su compañía con ese título. A pesar de todo, es una compañía profesional de teatro en Francia, así hablamos nosotros. De hecho, nuestra vida es ser profesional de teatro o artistas, y nos ganamos nuestra vida así. Y Paso Proto es la compañía de producción de Marcos Malavia, que más conocida en Bolivia, porque es el director de la Escuela Nacional de Teatro en Santa Cruz, y realizador de cine, director, y persona particularmente importante en este país. Entonces, ellos decidieron montar la obra de Le Bon, se dice en francés, Las Criadas, porque es una obra clásica, y yo sé que a Marcos le gusta trabajar sobre textos complicados, difíciles, y también le gusta trabajar sobre textos que tienen una relación con la vida de todos los días. No hay muchas obras en la literatura internacional que van a hablar del tema de las criadas. Hay muy pocas. En el teatro, mucho menos. Es una manera de demostrar que el teatro y el cine no solo hablan de gente que tiene dinero, que no tienen problemas, o se inventan problemas, va a tener problemas. Es una obra supuestamente muy social, bastante terrible, una tragedia, pero es cómica, porque el trato que nosotros utilizamos puede ser cómico. Depende cómo tú te pones, en qué punto de vista tiene. Entonces, ellos escogieron esa obra, justamente para poder tratar el tema de la muerte, el tema de las criadas, en un ambiente un poco mexicano, latino, con caras de cadáveres. Y yo llegué después, como actor. Me llamaron, y yo trabajo con Marcos, ya de más de 20 años. Se lo conozco bien. Hace harto tiempo que actuábamos juntos. La última vez que habíamos actuado juntos fue en 98, en España. Sí, hace tiempo, tío. Entonces, no es un orgullo, un orgullo de trabajar con esas dos personas. Y para mí, que soy hijos de chileno, estar acá en Bolivia es un placer total, un país genial, y la gente de una dulzura eterna. Qué lindo cómo hablas en nuestro país. Muchas gracias, Listo. Entonces, es realmente una obra internacional, esta que se está proponiendo. Comentame un poco sobre tu personaje, cómo te has preparado, cómo te has encontrado también con el texto. Porque claro, es como dices, es una obra clásica, complicada. Entonces, ¿cómo has ido trabajando tú, y cómo has ido trabajando tanto con Marcos, como con Amelie? Es muy cómico, porque el trabajo que hacemos es alrededor de la máscara del clown, del clown de teatro, sin siendo clown, pero toda una técnica que nos lleva al personaje. Yo actúo una mujer, la hermana mayor, que se llama Solón, recuerdo que tengo pelo largo, y no estoy afeitado. Bueno, todos los belivianos no están afeitados, pero yo estoy barbú en general. Y cuando el Marcos me preguntó si podía actuar una mujer, yo le dije, claro, que puedo, que no es la primera vez. Y es un desafío total. De una cierta manera, no es fácil actuar el sexo, el otro sexo, sin entrar en un concepto de ridiculizar al otro sexo, de estar en una caricatura, casi de hablar con gestos femeninos que no están nada a propósito, porque yo no conozco a ninguna mujer que habla así. Entonces, y además mi personaje, es un personaje que sale de prisión, que le sucedieron miles de cosas, es un personaje pesado, su cuerpo está en el suelo, pero esta obra es genial porque a un momento los personajes cambian y van a actuar los otros personajes, eso es el tema de las criadas, que mi hermana mayor va a actuar a mí, va a actuar a la patrona, yo voy a actuar a la patrona, voy a imitar a mi hermana, entonces ahí se van a, van a empezar una relación extraordinariamente compleja y bonita de los personajes que van a actuar otros personajes. Entonces, si mi cuerpo está en el suelo, va a tener que ir para el cielo, voy a cambiar de voz, tengo tres voces diferentes, tres cuerpos diferentes, pero siempre con la misma falda. Entonces, es un trabajo de actor, de actuación fuerte. Y ahí llega Marcos Malavia, que él, con sus bigotes, hace la patrona. Y es muy cómico, porque es cómica y la odiamos. Es cómica, pero la queremos echar para afuera. Pero es cómica, entonces hay ese lenguaje un poco complejo de, ¿qué hacemos con una persona que es ridícula, pero horrible? Simpática, pero no tan simpática. Todo lo que dice es fuego, todo lo que dice es odio, odio, desprecio, hacia las criadas. Porque eso explica por qué nosotros queremos matarla. ¿Cuándo y dónde se van a presentar las criadas? Las criadas se van a... Bueno, actuamos ya en Santa Cruz, Cochabamba, y fue magnífico. Gente, la gente, la sala llena, la obra en francés subtitulada y la gente le encantó porque hablé con alumnos de teatro que no hablan francés y que me dieron unos besos diciéndome felicidades, felicidades, felicidades. Yo no sabía, yo no sabía, yo no conocía ese contacto con el público. Y la alumna que eran 17, 16 años, eso es teatro, eso es teatro, gracias, eso es teatro. Entonces, vamos a actuar, a ver, que no me tengo que equivocar, yo sé que actúan en el teatro que se llama Alberto Saavedra, a las 8 el martes y las puertas se abren a las 7 y media, en la base, en la base, por ejemplo. Igual me parece interesante lo que mencionaba que están usando la técnica de clown, ¿no? para representar esta tragedia, también no sé por qué deciden usar esta técnica, por qué las máscaras, porque bueno, la obra clásica tiene una forma en la que se ha ido presentando, ¿no? a nivel mundial, ¿en qué momento deciden utilizarla? Mira, es muy simple, Marcos y yo, Amelie, Marcos y yo trabajamos juntos de más de 20 años y siempre trabajamos con esta técnica de máscara de clown, eso significa que sinceramente el clown como público, nadie quiere ser clown, cuando tú eres una obra con un proceso de identificación al personaje, como yo dije ayer a los alumnos de la Escuela Nacional de Teatro, cuando tú actúas tú vas a quebrar el muro, el espejo, porque te vas a identificar a la situación, al daño, a lo que vive en los personajes, no a lo, porque la señora es bonita, porque la criada es simpática, no, te vas a, vas a, vas a sufrir como las criadas sufren, eso es el objetivo del trabajo de máscara, y de clown y ustedes en Bolivia tienen ese proceso, por ejemplo en el carnaval de Oruro, van a poner máscara para no identificarse las máscaras, pero solo para representar a un momento un dolor, una felicidad, una salvación, eso es el objetivo del trabajo de la máscara de clown y en esa obra tiene justamente muy interesante de poder no permitir al público que diga ah, es bonita la solorja, simpática la clare, no, que sufre la solorja, que sufre la clare y que odiosa la madame, odiosa la patrón. Genial, muchísimas gracias Víctor, ese es realmente un adelanto de lo que va a ser esta hora, va a ser esta propuesta ya en La Paz después de que la han disfrutado en Santa Cruz y en Cochabamba. muchas gracias, nos vemos allá entonces. Perfecto. Yo voy a La Paz tarde. Esa van a ser La Paz el martes ocho de las noches Teatro Municipal Alberto Saavedra Imperdible, Las Criadas de John Genet con la edición de Marcos Malavia. Muchísimas gracias Víctor y muchas felicidades, esperemos que puedan haber más presentaciones. Hasta la próxima. Chao, chao. La invitación está hecha Imperdible este martes 15 de agosto a las ocho de la noche en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, Las Criadas de Monalisa Craxón y Paso Froth con Amelie Dumés, Víctor Quesada Pérez y Marcos Malavia. ¡Gracias!